de la noche, bienvenidos al Sorteo 7311, estamos en Superastro Luna, para hoy domingo 25 de febrero, nos acompañan delegados, delegadas de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, que funcionen las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, y ahora, el ganador número 7, 6, 7, 2, Sagitario es el signo, verifiquemos el resultado, ganador número 7, 6, 7, 2, signo Sagitario, 7, 6, 7, 2 y el signo Sagitario, delegada de Colfuegos, el resultado es correcto, es correcto, gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web, los resultados, feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!